El delantero argentino Lionel Messi y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo después de varios meses de negociaciones para que el 10 permanezca en el club culé hasta el 30 de junio de 2021. Messi llegó al conjunto azulgrana cuando solo tenía 13 años y tras pasar por las diferentes categorías de la Masia, debutó de manera oficial en el primer equipo en el 2005. La directiva del equipo buscó una oferta de renovación más atractiva luego de que la pulga rechazara la primera, por lo que el acuerdo se formalizará después de que el atacante se reincorpore a las filas del equipo. El argentino de 30 años ha marcado un total de 507 goles en 583 partidos para convertirse en el máximo goleador de la historia del club. Además es el máximo goleador en la historia de la liga. Notimex.